El Real Decreto 246-91 de 22 de febrero constituye el acta fundacional del Servicio Marítimo de la Guardia Civil. Su creación supuso para la Guardia Civil la posibilidad de extender al ámbito marítimo el desempeño de las funciones que, en materia de seguridad pública, le atribuye la Ley Orgánica 2-86 de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. El Servicio Marítimo tiene como misión específica ejercer las funciones policiales de carácter gubernativo, judicial, fiscal y administrativo en las aguas marítimas españolas hasta el límite exterior del mar territorial y, excepcionalmente, en aguas internacionales de acuerdo con lo que se establece en los tratados internacionales, así como las funciones de carácter militar y aquellas otras que realmente se den movimiento. Guardia Civil es de todos los empleos del Servicio Marítimo, hoy aquí representados por los más veteranos. Sabed que vuestro trabajo ha sido muy importante en el devenir de la especialidad. Vuestra experiencia ha ayudado a diseñar tanto el servicio diario como los medios materiales que se han ido sucediendo. Escuchad, vuestro trabajo serio ha facilitado el desarrollo de la especialidad. Vuestro trabajo profesional ha granjeado el aprecio de las gentes del mar. Vuestro trabajo eficiente ha resuelto problemas de Estado. Vuestro trabajo prudente ha evitado conflictos de índole diplomático. Vuestro trabajo y esfuerzo humanitario, fuera de toda duda, ha puesto en valor el carácter benemérito de la Guardia Civil. Componentes del Servicio Marítimo, os quiero felicitar por vuestros primeros 25 años en los que habéis prestado estos destacados servicios a España. Sois una referencia en el Mediterráneo y en el Atlántico. Y os animo a que sigáis en esta línea de compromiso, manteniendo vuestra profesionalidad, vuestra personalidad y el carisma que tiene la Guardia Civil. Y os animo a que sigáis en esta línea de compromiso, manteniendo vuestra personalidad, vuestra personalidad y el carisma que tiene la Guardia Civil. Y os animo a que sigáis en esta línea de compromiso, manteniendo vuestra personalidad y el carisma que tiene la Guardia Civil. Y os animo a que sigáis en esta línea de compromiso, manteniendo vuestra personalidad y el carisma que tiene la Guardia Civil. ¡Suscríbete al canal!